hoy hablaremos acerca de la altitud de presión y la altitud de densidad que son conceptos bastante utilizados en los cálculos de rendimiento de las aeronaves y que si no se entienden bien pueden llegar a ser bastante confusos así que sin más iniciemos con la altitud de presión esta viene del inglés pressure altitude y se abrevia como p a esta es la altitud con respecto al plano de referencia estándar es decir con respecto a la isobara de 29 92 pulgadas de mercurio que como recordaremos en la atmósfera isa corresponde a la presión estándar a nivel del mar por lo tanto también podríamos decir que esta altitud de presión es la altitud indicada por un altímetro ajustado con 29 92 como referencia barométrica y tomando también en consideración que en la atmósfera isa las condiciones de presión son las mismas a una cierta altitud podemos decir que la altitud de presión es la altitud a la cual se encuentra una cierta presión en la atmósfera isa otra cosa a tener en cuenta es que esta altitud de presión es lo mismo que el nivel de vuelo ya que como recordaremos en vídeos anteriores hemos dicho que el nivel de vuelo es la distancia vertical entre la isobara estándar de 29 92 y la aeronave es decir básicamente la misma definición que estamos dando para la altitud de presión veamos a continuación un par de ejemplos de cómo varía esta altitud de presión dependiendo de las condiciones iniciemos con las condiciones estándar es decir que a nivel del mar tenemos una presión de 29 92 pulgadas de mercurio por lo tanto el q n h y el q n e son los mismos y por esto mismo la altitud real y la altitud de presión serán iguales esto siempre y cuando las condiciones sean estándar ya que si por ejemplo tenemos condiciones de alta presión el q n h va a ser mayor que 29 92 es decir que éste se encontraría más arriba por lo tanto en este caso si el q n h es mayor que 29 92 la altitud de presión será menor que la altitud real y lo contrario sucede si nos encontramos en condiciones de baja presión en este caso el q n h será menor que 29 92 es decir que éste se encontrará por debajo del nivel del mar y en este caso al ser el q n h menor que 29 92 la altitud de presión es mayor que la altitud real como podemos ver en este ejemplo ya que entendimos bien el concepto de altitud de presión veamos cómo se calcula este valor existen diferentes métodos podemos utilizar ya sea una tabla que cuente con factores de corrección para cada q n h reportado podemos utilizar incluso el altímetro de nuestra aeronave para conocer directamente la altitud de presión o también podemos utilizar una fórmula aproximada que varía ligeramente dependiendo de si estamos utilizando pulgadas de mercurio o ectopascales a continuación vamos a ver un ejemplo de cómo calcular la altitud de presión con cada uno de estos métodos iniciemos con la tabla supongamos que en este primer ejemplo tenemos las siguientes condiciones un q n h reportado de 30 20 pulgadas de mercurio y una altitud de 12.000 pies en este caso si observamos de cerca la tabla vemos que para un q n h de 30 20 el factor de corrección es de menos 257 pies por lo tanto lo único que tenemos que hacer es aplicarle ese factor de corrección a nuestra altitud dando como resultado una altitud de presión de 11 mil 743 pies veamos ahora cómo realizar esta operación haciendo uso del altímetro en nuestra aeronave supongamos que tenemos las mismas condiciones en este caso originalmente nuestro altímetro va a estar calibrado de esta manera con el q n h actual de 30 20 e indicando 12.000 pies para conocer la altitud de presión lo único que tenemos que hacer es ajustar nuestro altímetro a 29 92 y automáticamente este nos va a mostrar la altitud de presión que en este caso es de 11 mil 740 pies finalmente veamos cómo hallar la altitud de presión haciendo uso de la fórmula aproximada bajo las mismas condiciones pues bien en este caso lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula los valores de altitud y de q n h de esta forma realizamos las operaciones matemáticas y obtenemos como resultado una altitud de presión aproximada de 11 mil 720 pies como una pequeña nota adicional si el q n h está reportado en ectopascales en vez de pulgadas de mercurio debemos aplicar esta otra fórmula que varía ligeramente pero el principio de operación es el mismo pues bien ya que hemos visto la altitud de presión y cómo calcularla pasemos ahora el concepto de altitud de densidad que viene del inglés density altitude que se abrevia con las siglas de a esta se define como una altitud en la atmósfera isa donde se encuentra una cierta densidad determinada es una definición bastante corta sin embargo a veces puede ser difícil de comprender por lo tanto vamos a tratar de explicarla de la mejor manera con los siguientes ejemplos primero que todo debemos partir de la idea de que en la atmósfera terrestre la densidad se comporta de la siguiente manera a bajas altitudes las moléculas de aire están más juntas entre sí lo que significa que tenemos una mayor densidad del aire mientras que a medida que vamos ascendiendo en la atmósfera la presión se va reduciendo y por lo tanto las partículas se van separando entre sí lo cual hace que la densidad del aire se reduzca con la altitud y esta densidad del aire es un factor determinante en el rendimiento de las aeronaves ya que de este depende la cantidad de potencia producida por los motores la eficiencia de las hélices la cantidad de sustentación producida entre otras cosas por lo tanto es muy importante entender este concepto de altitud de densidad ahora bien como podemos observar en la definición de altitud de densidad se menciona la atmósfera isa ya que éste va a ser el marco de referencia aquí tenemos entonces una columna de aire que se encuentra en condiciones estándar es decir que a nivel del mar tenemos una presión de 29 92 pulgadas de mercurio y una temperatura de 15 grados centígrados y como vimos en el vídeo acerca de atmósfera isa la presión se reduce en aproximadamente una pulgada de mercurio por cada mil pies y la temperatura 2 grados por cada mil pies es decir que a mil pies tendríamos aproximadamente 28 92 pulgadas y 13 grados a 2000 pies tendríamos 27 92 y 11 grados y así sucesivamente ahora recordemos que la densidad del aire depende principalmente de la presión y la temperatura del aire aunque también depende en parte de la humedad pero no lo vamos a tener en cuenta en este caso y ya que justamente en condiciones estándar la presión y la temperatura a una cierta altitud siempre son las mismas la densidad a esa altitud siempre va a ser la misma a continuación vamos a asignar valores de densidad específicos para cada altitud sin embargo estos no van a obedecer a ninguna unidad de medidas sino que van a ser ficticios únicamente para la explicación supongamos que la combinación de 29 92 y 15 grados dan como resultado una densidad del aire de 12 a mil pies la combinación de 28 92 pulgadas y 13 grados da como resultado una densidad de 10 a 2000 pies tendremos una densidad de 8 a 3000 pies tendremos de 6 y a 4000 de 4 nuevamente estos valores de densidad son ficticios simplemente se van a utilizar para la explicación teniendo entonces esto ya en cuenta supongamos que nos encontramos en un aeródromo que se encuentra a 2000 pies de elevación sobre el nivel del mar y vamos a asumir que tenemos condiciones estándar pues bien a 2000 pies en condiciones estándar la densidad del aire es de 8 por lo tanto decimos que la altitud de densidad en este caso es de 2000 pies hasta el momento no hay nada raro ya que esto es lo esperado es decir que en condiciones estándar la altitud de densidad es igual a la altitud real ahora veamos qué pasa si las condiciones en ese aeropuerto cambian y ya no son las estándar supongamos que en este caso tenemos unas condiciones de alta temperatura y baja presión pues bien estos dos factores van a hacer que la densidad del aire se reduzca es decir que sea menor que lo estándar por ejemplo supongamos que esta combinación de factores da como resultado una densidad del aire de 6 si comparamos entonces ese valor de 6 de la densidad del aire en la atmósfera estándar vemos que lo encontramos a 3000 pies por lo tanto decimos que ese aeropuerto tiene una altitud de densidad de 3000 pies a pesar de que realmente se encuentra a 2000 pies lo que esto implica es que las aeronaves que se encuentren operando en ese aeródromo se van a comportar como si estuvieran volando a 3000 pies en lugar de los 2000 pies originales simplemente por el hecho de que las condiciones hacen que la densidad del aire sea menor y lo contrario sucede si las condiciones son de baja temperatura y alta presión en este caso estos factores van a hacer que la densidad del aire aumente supongamos que en este mismo ejemplo estos factores hacen que la densidad del aire sea de 10 si observamos entonces nuestro modelo de condiciones estándar vemos que esa densidad de 10 la encontramos a 1000 pies por lo tanto decimos que este aeropuerto tiene una altitud de densidad de 1000 pies en otras palabras las aeronaves operando allí se van a comportar como si estuvieran volando a 1000 pies debido al incremento en la densidad del aire ahora entonces como conclusión si la altitud de densidad es baja significa que la densidad del aire es alta mientras que si la altitud de densidad es alta significa que la densidad del aire es baja simplemente por el hecho de que a baja altitud de densidad encontramos una mayor densidad mientras que a una alta altitud de densidad encontramos una menor densidad finalicemos esta explicación con este ejemplo supongamos que tenemos el aeródromo a que se encuentra a 3000 pies de elevación en este caso se reporta un qnh de 30,38 pulgadas de mercurio y una temperatura de 0 grados centígrados esto significa que relativamente la presión es alta y la temperatura es baja lo cual va a hacer que la densidad del aire sea mayor por lo tanto como esta densidad del aire es mayor significa que la altitud de densidad va a ser menor en este caso 1670 pies en otras palabras a pesar de que el aeródromo se encuentra a 3000 pies un avión que despegue de allí va a sentir como si estuviera volando a 1670 pies es decir que en este caso va a tener un mayor rendimiento por otro lado veamos este otro aeródromo en el aeródromo b tenemos una elevación también de 3000 pies sin embargo las condiciones reportadas son diferentes tenemos en este caso un qnh de 29,80 pulgadas y una temperatura de 30 grados es decir que tenemos relativamente alta temperatura y baja presión lo cual va a hacer que la densidad del aire sea menor y ya que la densidad del aire es menor significa que la altitud de densidad va a ser mayor en este caso de 5600 pies en otras palabras una misma aeronave despegando de este aeródromo b va a sentir como si estuviera volando a 5600 pies en lugar de los 3000 pies reales es decir que va a tener un peor rendimiento ahora bien ya que entendimos el concepto de qué es la altitud de densidad y de qué depende pasemos ahora a ver cómo se calcula existen diferentes métodos por un lado tenemos el computador de vuelo ya sea electrónico o manual tenemos también una tabla especial para la altitud de densidad al igual que también podemos utilizar una fórmula aproximada ahora vale la pena recalcar que en algunos aeródromos algunos atis calculan y emiten la información acerca de la altitud de densidad actual en sus transmisiones de tal forma que el piloto no tiene que calcularla habiendo dicho esto a continuación veremos un ejemplo de cómo calcular la altitud de densidad haciendo uso de cada uno de estos métodos iniciemos con el computador de vuelo para esta y vamos a utilizar las escalas interiores específicamente la escala que se encuentra en el centro y la que se encuentra en la esquina superior derecha para poder calcular la altitud de densidad tenemos que saber previamente cuál es la altitud de presión y cuál es la temperatura exterior y una vez teniendo estos datos primero que todo se alinea la la altitud con la temperatura en la escala que se encuentra en la parte superior derecha y después se lee la altitud de densidad en la escala que se encuentra en el centro veámoslo por medio de un ejemplo supongamos que nos piden hallar la altitud de densidad si tenemos una altitud de presión de 5000 pies y una temperatura exterior de menos 10 grados centígrados en este caso primero que todo alineamos la temperatura de menos 10 grados centígrados con 5000 pies de altitud de presión en esta escala y después observamos en la escala central que el resultado es de aproximadamente 3,1 es decir que esto se representaría como 3100 pies de altitud de densidad pasemos ahora al uso de la fórmula en este caso se requiere saber de antemano la altitud de presión y la temperatura isa a esa altitud ya que esta es la fórmula que vamos a utilizar es decir que aquí tenemos un paso adicional es decir que tenemos que calcular la temperatura isa a la altitud que nos encontremos volando que como recordaremos en el vídeo acerca de atmósfera isa lo hacíamos por medio de esta fórmula veamos entonces un ejemplo de cómo aplicarla supongamos que nos preguntan las mismas condiciones una altitud de presión de 5000 pies y una temperatura de menos 10 grados lo primero es entonces calcular cuál es la temperatura estándar a 5000 pies para eso aplicamos esta fórmula donde nos da como resultado 5 grados centígrados una vez teniendo esta información ya podemos aplicar la fórmula original para la altitud de densidad simplemente reemplazamos los valores de altitud de presión temperatura exterior y temperatura estándar dando como resultado una altitud de presión de 3200 pies finalmente vamos a ver este ejemplo utilizando la tabla en este caso tenemos las mismas condiciones altitud de presión de 5000 pies y temperatura de menos 10 grados lo primero que tenemos que hacer es identificar la línea que representa 5000 pies de altitud de presión que sería ésta después en la parte inferior vamos a ubicar la temperatura exterior que tengamos en este caso menos 10 grados centígrados y dibujamos una línea vertical hasta interceptar esta línea de los 5000 pies una vez hecho esto nos desplazamos horizontalmente hacia la izquierda y leemos directamente la altitud de presión que en este caso es de 3150 pies espero que este vídeo les haya servido para entender qué es la altitud de densidad y la altitud de presión al igual que como calcularlas suscríbase para más contenido acerca del mundo aeronáutico y dejen en los comentarios que otro tipo de temas quisieran que tratar en los vídeos